Hola, somos los alumnos del sexto y primaria del Colegio San Pedro de Cartagena. Estamos en el de Iría Portugal con una movilidad de Erasmus. Esta semana hemos visitado el Colegio de Casa de Álvarez, donde hemos hecho muchas actividades. También hemos visitado por Urti y por Azalea, que son las marcas de Perú. Queremos agradecer a los profesores del Colegio de Casa de Álvarez por su apocimiento y amabilidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.